Tu me prometiste el amor y la buena fortuna La vida llena de colores y cielos de azul Promesas y mil ilusiones no cumpliste ni una Tú solo mientes, no sientes Bésame, quiéreme, ámame sin tus mentiras Bésame, quiéreme, ámame sin tu maldad Bésame, quiéreme, ámame con tu poesía Bésame con tu verdad Tú me prometiste el amor y la buena fortuna La vida llena de colores y cielos de azul Promesas y mil ilusiones no cumpliste ni una Tú solo mientes, no sientes Bésame, quiéreme, ámame sin tus mentiras Bésame, quiéreme, ámame sin tu maldad Bésame, quiéreme, ámame con tu poesía Bésame con tu avidad Bésame, quiéreme, ámame sin tu maldad Bésame, quiéreme, ámame sin tu maldad Bésame, quiéreme, ámame sin tu maldad Bésame, quiéreme, ámame con tu poesía